El Estado de Aguascalientes vio nacer el 9 de julio de 1887 a uno de los nueve artistas patrimoniales de nuestro país. A 100 años de su fallecimiento, Saturnino Errán nos hace reflexionar en torno a su obra con la exposición Saturnino Errán y otros modernistas. Esta muestra se conforma de 71 piezas de Errán y 15 piezas de otros contemporáneos, como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Germán Gedobius y Alberto Garduño. Entre otros, la exhibición reúne pinturas, dibujos, fotografías e impresos provenientes de cuatro colecciones institucionales y 12 particulares. Además, se estructura en cinco ejes temáticos. La formación académica con Fabrés y Gedobius, realismo social y simbolismo, el indio diseñado por el progreso, internacionalismos, la influencia del modernismo español y, por último, el cuerpo místico y las tipologías del alma nacional. Si bien Fabrés le enseña a dibujar, Gedobius le enseña a instaurar el color, a iluminar las escenas. Y aquí es donde se nos empiezan a asomar unos cuantos atisbos de las influencias que trae Saturnino Errán, que a pesar de no salir al igual que sus demás compañeros al extranjero, Saturnino Errán logra captar toda esta esencia del modernismo. Sus técnicas fueron el carboncillo, lápices de colores y óleo sobre tela. La muestra examina el legado del artista, contextualiza su arte, reflexiona su manera de estetizar la realidad local e identitaria en la que se encontraba inmerso y su búsqueda de estética. La autocaricatura de Saturnino Errán, que es una sátira a lo que Saturnino Errán, cómo se veía, cómo se representaba. Es sumamente interesante ver todos estos ejercicios que también hace con sus demás compañeros en diversas publicaciones, como Federico Gamboa, como Ramón López Velarde, un amigo muy cercano, que ilustra justamente todos sus libros. Entonces en esta parte podemos ver como toda esa riqueza que él siguió conservando. Saturnino Errán y otros modernistas llegan al Museo Nacional de Arte con una exposición, talleres, conferencias, ciclo de cine y noche de museos que podrán visitar hasta el 24 de febrero del próximo año.